Música Bueno, en esta oportunidad, él viene a nuestra casa, a nuestras oficinas de Cablexpress. Voy a recibir al precandidato a gobernador Gustavo Sáenz, que hoy nos acompaña acá en nuestras instalaciones. Ah, mira, trajo medialunas, qué bueno. Hola, Gustavo. Ustedes siempre me dan alfajores, así que yo les traje medialunas. Mirá qué pinta que tienen, eh. Bueno, acá hay mucha gente y la verdad que nos encantan las medialunas, te voy a ser honesta. Nos encanta que nos traigan regalos, en realidad. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a preparar unos mates, nos sentamos un ratito y charlamos un poquito, falta muy poquito para las PASO. Vamos, vamos a tomar unos mates y a charlar un poquito. ¿Dulce o amargo? Un poquito dulce y no tan amargo. Dale, dale. Gracias. ¿Cómo es Gustavo Sáenz? Si vos te tuvieras que describir a vos. Viste que es más fácil que te describan los otros. Sí, es difícil. ¿Cómo sos? Sí, claro. Soy un tipo normal, un tipo sencillo. Uno más de los salteños que quiere trabajar por Salta. Soy un ciudadano más. ¿Te gusta la música y te gusta cantar porque lo haces? Sí, me gusta cantar, me gusta la música. Siempre me gustó, desde muy chico, también era una forma de escaparme para ensayar para los actos. ¿Salías? ¿Era desde los que elegías salir? Leía los poemas en los actos y era el que tocaba la guitarra con un grupo de amigos y cantábamos canciones que tenían que ver con el 25 de mayo, el 9 de julio. ¿Te gustaba actuar? Siempre. Siempre me gustó estar arriba del escenario. Por eso digo que siempre le digo que ya compartí con los nocheros de escenario, compartí con el chaqueño Palavecino. Con la vara bien arriba, Rafa. Compartí con la princesita, compartí con el Puma Rodríguez. No, mira. La del Puma no la vi. Sí, fue en Salta. Claro, fue acá. Ah, tenés razón, tenés razón. Sí, sí, tenés razón, pero de esa no me acordaba. Para mí, qué sé yo, eso me gusta, siempre me gustó y independientemente de cómo uno canta o deja de cantar, es lo que a mí me hace... Es como un hobby. Es un hobby y de hecho tengo un karaoke en casa que no lo uso hace muchísimo tiempo porque... Si ganas capaz ahora... Sí, a mí me parece bueno y aparte busqué la forma de hacer lo que me gusta, entonces por ahí me decía tenés que hacer actividad física, me dice mi médico, tenés que hacer actividad física porque el sedentarismo no es bueno, por el estrés y tantas otras cosas más. Entonces puse, inventé un montón de cosas. Primero la cinta, después hago una bicicleta fija y al frente el televisor con un karaoke chiquito, entonces yo voy cantando mientras hago bicicleta. Ah, bueno, está buena esta. Y bueno, encontré en eso la posibilidad de hacer más linda la actividad física porque no a todos nos gusta. Sí, claro. De hacerla más llevadera, ¿viste? Más llevadera. Ya empezás a sentir como que... Pero bueno, mi mamá era profesora de historia, una profesora muy querida y reconocida aquí en Salta y bueno, heredé de ella ese amor a la historia. Mira, y pensaba, te casaste muy jovencito a los 22 años, tenés ya cuatro hijos que ya son grandes. Ya son grandecitos, sí. Y estás como en otra etapa también de la vida, ¿no? Después te separaste, volviste a formar pareja. ¿Cómo se hace para...? Digo, el político tiene que dedicarle mucho tiempo justamente a su función, a su actividad. ¿Cómo se hace para no dejar la familia, tratar de que la familia acompañe? ¿Qué pasa con tus hijos también en este proceso? Y es muy especial, es muy especial, tenés que tener gente que te acompañe y la familia que te acompañe y que sepa que uno dedica la mayor parte de su vida a esto. Vos vivís solo y estás en la parte del tiempo con los chicos. Sí, sí, sí. Desde que me separé siempre estuve martes, jueves, sábados y domingos de por medio. Digo, yo duermen en mi casa, siguen teniendo su habitación, su dormitorio, sus cosas. Y después con la novia, digamos, cama afuera. Sí, pero cama adentro también de él como... ¿Puedes ir a la clave esa, viste, no en la pareja? O no sé, a vos te está funcionando. La verdad que, bueno, cuando uno es más grande, también toma esas decisiones, ¿no? Y estamos bien, gracias a Dios, estamos bien y tiene que ver con eso, ¿no? Con que compartimos las cosas lindas de la vida. Ella te acompaña mucho en la actividad política, ¿no? En la actividad política, en lo personal y siempre está presente cuando uno la necesita, por sobre todas las cosas, al igual que mis hijos, ¿no? Y los chicos, ¿qué te dicen cuando dijiste que querías ser candidato a gobernador? Me dice, papá, ellos me acompañan siempre, ¿no? En mis decisiones siempre están presentes y me acompañan. Pueden estar de acuerdo o no, pero te acompañan igual. Ellos me acompañan siempre en mis decisiones, están de acuerdo con lo que haga. Por ahí les preocupa mucho cuando hay campañas sucias y estas cosas que me dicen, se enojan. Y dicen, papá, ¿cómo pueden poner esta barbaridad, esta mentira? Claro. Y yo, pero un poquito se, nunca se acostumbran, ni la familia ni los chicos, ¿no? Sí, claro, es difícil. Y uno tampoco. Hay algunos que dicen, tengo el cuero duro, pero uno tampoco. Que no está bueno. No, no, no me parece que esté bueno y me parece que el tirar y decir cosas después es muy difícil hacer llegar a la gente de que esto es mentira, de que esto no es cierto y aclararlo, ¿no? Esto me hace acordar a mi viejo siempre me decía que la calumnia, y me contaba una anécdota de un sabio de que iba un amigo que había calumniado a otro amigo y le decía, ¿cómo hago para...? ¿Recorrerte de eso? No, para... ¿Para desmentirlo? Para desmentirlo y hacer las cosas como corresponden y no hacer lo que dale así a mi amigo. Entonces el sabio le dice, anda al pueblo, tira todas estas plumas por el pueblo y después vení a verme. Bueno, fue a ver, tiró todas las plumas en el pueblo y todo, y después llegó y le dijo al sabio, ¿y ahora qué hago? Ahora anda a recoger una por una de esas plumas que tiraste en el pueblo y ahí terminará la calumnia. Y cómo las recogía con el viento, dónde estaban, a dónde están, entonces algo siempre queda de la difamación y de todo eso. Entonces, qué sé yo, la verdad, pero cuando uno tiene la conciencia tranquila de que ha hecho las cosas lo mejor posible, está tranquilo. Gustavo, ¿te sentís ya gobernador o sentís que es muy pronto para ponerte en ese lugar? ¿O el que es precandidato de alguna manera busca también sentirse como de esa manera para encarar también todo lo que viene de acá en adelante? ¿Vos cómo vivís esto? Yo siento que estoy preparado para ser gobernador, que me he capacitado, que he hecho el cursus honorum, que es lo que hacían los romanos en política, que es empezar desde muy abajo y pelear por llegar a donde estoy. Como te decía, yo no vengo de familias de la política, mi madre era profesora, una gran profesora, mi padre un laburante. Y a mí me gustó desde muy chico la política. ¿A qué edad arrancaste? A los 14 años empecé a trabajar en política, fui presidente de la juventud peronista, fui concejal en varias oportunidades, fui el presidente del Consejo Deliberante más joven de la historia de Salta, tenía 25 años. Sí, claro. Y después fui senador, fui... O sea que sentís que el paso que faltaba era este, ser gobernador. Y en el medio tuve una gran experiencia, no sé si Dios, el destino, la providencia, después de haber peleado una campaña en la que venía desde atrás para intendente y en la que nadie apostaba a mí y la gente me acompañó. Bueno, fui candidato a vicepresidente de la República. Sí. Y la verdad que creo que ahí aprendí muchísimo. Aprendí de gente como La Baña, de gente como el gallego de la Sota, que en paz descanse. Bueno, y de tanta gente que uno tuvo la oportunidad de conocer y aprender, sobre todo de aquellos que conocen la política o ven la política desde otro lugar. Y también me dio la posibilidad de poner en la agenda nacional los problemas que tenemos los argentinos del norte, los norteños, las necesidades que tenemos, esa Argentina de primera y de segunda que no termina de definirse, ese federalismo que no existe. Y me ayudó a tener contactos, a tener relaciones humanas, sobre todo con gente que después me abrió muchas puertas para poder hacer de Salta Capital lo que hicimos, ¿no? Y lo digo con humildad, pero también con mucho orgullo. Creo que en Salta hemos hecho obras históricas que en 50 años nos hicieron. Y espero que los que continúen esta gestión puedan seguir haciéndolas, ¿no? Porque la verdad que nos costó mucho levantarla a la sala. Claro que sí. Gustavo, toda la suerte. En estos días faltan muy poquitos días para las PASO. Lo mejor para vos. Y bueno, gracias por acompañarnos en esta entrevista hoy. Gracias, Cecilia. A vos, muchísimas gracias. 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 Gracias.